Capcom ha celebrado el Monster Hunter Digital Event, una retransmisión dedicada exclusivamente a las novedades de la popular saga de Cazadores de Monstruos, y durante el evento se ha anunciado que Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin se estrenará en Nintendo Switch el próximo 9 de julio. Además, se ha descubierto que es probable que también esté disponible para PC. Estás listo para la continuación de una de las sagas más populares.